Entonces, bueno, estamos construyendo también un mapa de insumos en el área farmacéutica, pero lo estamos haciendo para todo lo que llamamos nosotros los subsectores. Y es algo que acaba de lanzar el presidente Nicolás Maduro, que son los cuadernos económicos de la patria, que es el plan, digamos, el aterrizaje forzoso del plan de la patria, o sea, que el presidente Chávez dejó construido con los lineamientos básicos, pero que es necesario aterrizarlo hasta allí, hasta lo territorial, hasta los planes, hasta las cantidades que vamos a producir y hasta los actores. Es decir, el plan, los actores, los resultados que podamos medir y que podamos trazar. Eso está sucediendo en este momento en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos construyendo los cuadernos económicos de la patria, que es un paso más allá del plan de la patria, que es el aterrizaje forzoso de los lineamientos que quedaron allí establecidos en ese plan y que hoy nos permiten tener un mayor control, una visión mucho más aterrizada de las tremendas capacidades que tenemos en Venezuela. Por ejemplo, aquí se dice, es que en Venezuela no se puede exportar. Y resulta que en la región, uno de los países que tienen mayores ventajas para exportar es Venezuela. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, corregir las desviaciones, mejorar los puertos, quitar la burocracia, simplificar los trámites. Pero resulta que tenemos las mejores condiciones para la exportación. Y algo que también plantea, patria prima, energía barata. Tenemos, por encima de los países de la región, somos uno de los países que tiene mejor red, por ejemplo, vial. Tenemos puertos, tenemos aeropuertos, tenemos cercanías, digamos, a los mercados. Y ahora con el ferrocarril andando. Exacto, tenemos cercanías a los mercados naturales. Y algo que ha pasado en 17 años, que bueno, que ha sido un descubrimiento, que la mayoría del sector industrial venezolano, aprovechando las ventajas del dólar barato y accesible, aparte de convertirse en unos, digamos, unos adictos, por decirlo de alguna manera, a las divisas, también invirtió en hierro, en maquinaria, en equipo. Y entonces vemos hoy que tenemos un parque industrial que se renovó de manera progresiva. Eso es en lo privado. Pero en lo público, el comandante Chávez dejó sembrados cientos de miles de millones de dólares en instalaciones de última generación en el país. Calculamos nosotros que entre 180 y 200 mil millones de dólares se invirtieron en Venezuela, que por supuesto no se ven, hay que ir allá, hay que recorrer el país. Que es una inversión que está allí sembrada, alguna está por terminar, que están en la etapa final, que bueno, que estamos buscando asociaciones estratégicas, alianzas para terminarla, pero otras están terminadas con baja capacidad productiva, que hace falta a lo mejor reorganizar la producción, pero la tenemos allí. Lo que resulta una tremenda ventaja para el país, tener esas plantas, pero algunos dicen, bueno, pero es que las empresas, la red de empresas del Estado, las socialistas no funcionan, bueno, pero las pueden poner a funcionar, y es una capacidad productiva instalada que tenemos en el país.